¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cajón, Dios! ¡No me toques los cojones, chaval! ¡¿Qué feis si solo hay yo?! ¡Venga, no me toques los cojones, chaval! ¡Cajo! ¡Cajo la puta que lo parió! ¡Cajo la puta que lo parió, chaval! ¡Solu! ¡Solu! ¿Cómo la que es, amigo? ¡Solu, eh! ¡Solu! ¡Paz! Pues nada, es lo que hay. ¿Quién nos enteró ahí? ¿Vasilio? Llevamos, llevamos un cuarto de hora que no salimos a la defensa. Sí, sí. Tanto tocar atrás, tanta mierda. Llevamos un cuarto de hora que no salimos a la defensa. Y es lo que hay. Este que hay, el lateral, este tío. El lateral derecho de ellos. A ver. Hay Tor ahí. Un centro ahí, bombeado. Está Basilio con la marca de Oven. El valiente Sol. No se entra nadie. Vaya puta mierda de defensa que hicimos ahí. Mira. Venga, Craves, chaval. No me jodas, oh. J. Craves, joder. J. Craves, el que la pifia. Lleva así, Leo. Vaya pifia, chaval. Vaya tragada, chaval. Craves, Craves. J. Craves. Estaba solo, Olor. Estaba solo. Que no haya andado a este rayo. Esto, esto tiene unos cojonazos. Vaya. La frase, que no hayan andado a este rayo, Mario. A reventar a esta patita. Vamos, vamos. Ahí lo tienes, pa. Vete uno de los rayos, chaval. FUE DECIDO TU PA FUE DECIDO TU PA FUE DECIDO TU Que pase de Villalba eh FUE DECIDO TU VAMOS Que despiste la zapatilla Cago en la puta que lo parió Que pase chaval de Villalba la madre que lo parió Vaya balón Vaya balón Vaya balón de Villalba chaval Que bien PAS Vaya hijo de puta madre yuca Esto es lo de el VAMOS JODER Chavales suscribiros No tengo ni pa zapatillas A que si, a que lo dije yo bien Es que vamos, tengo look al lado Solo yo lo de veracán no se pa que Escucha Dos veces que te cae a yuca Dos veces que te cae a yuca Te dicen aqui Ojalá me caiga 320 VAMOS Si no me lo he lanzado al rayo Es que yo he brutal eh Lo de mi pa Yo he decido lo del rayo PAS Gol de yuca Lo que saquen de entornillos pa Mariscal Siempre acertando Oye de suscribiros que reventé La zapatilla esta eh Ando sin perres ya ni pa zapatillas Mira Claro es que porque no ha acabado el partido Mar valiente Porque ultimamente lo esta quitando siempre Mira yo Mira yo A ver si escotais pa zapatillas A ver si escotais a yo Literal Literal No tengo ni pa zapatillas Chaval Vamos Andark Grande joder No tengo ni pa zapatillas 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 Gracias por ver el video.